Venezuela atraviesa por una quiebre estructural. Su política proteccionista llevó a ese país a un túnel que parece no tener salida. Pero ese factor solamente se sumó a otros que comenzaron en la era de Hugo Chávez y que han continuado con Nicolás Maduro, quien llegó al extremo de disolver el Congreso en una suerte de autogolpe que fue repudiado por el mundo. Lucy Bravo. En 2001 Venezuela era el país más rico de América Latina. Ahora está entre los más pobres del planeta. Tan solo en 2016 su economía se redujo en un 10%, más que en sigue. En 1999 su inflación se situaba en un 23%. Hoy en día supera el 800%. En menos de dos décadas la población venezolana en pobreza extrema pasó de un 23% a casi un 50% actualmente. Intentar algún golpe de Estado de la modernidad que sea, nosotros nunca nos vamos a rendir. Nosotros lucharíamos en Venezuela y en la patria grande con las armas en la mano. Hoy Venezuela vive una nueva ola de violentas protestas y enfrentamientos que ha derivado en la muerte de casi 50 personas, centenares de heridos y cerca de 2.000 detenidos. Se trata de las mayores manifestaciones registradas en el país desde diciembre de 2014 cuando la oposición salió a las calles para demandar la salida del presidente Nicolás Maduro. Hoy, bajo el gobierno de Maduro, Venezuela ocupa el lugar 139 entre 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa de reporteros sin frontera. Y tan solo en lo que va del año, nueve periodistas han sido asesinados y 194 han sido encarcelados. Venezuela, vista en números, se acerca cada día más a una guerra civil. Bueno, pues es un honor tener con nosotros al doctor Marcel Granier, presidente de Radio Caracas Televisión y socio de honor de la Asociación Internacional de Radiodifusores que se están reuniendo en México por estos días o que se han reunido en México por estos días. Doctor Granier, se cumplieron 10 años de que el gobierno de Hugo Chávez y después Nicolás Maduro, pero en aquel momento Hugo Chávez, cerró de forma ilegal RCTV. Y bueno, seguramente usted tuvo muchos avisos del acoso que el gobierno tendría consecutivo. ¿Cómo fueron? ¿Cómo le hicieron llegar estos mensajes? Amenazas casi siempre. Amenazas, solicitudes de que se excluyeran presentadores, de que no se trataran ciertos temas. A Chávez le molestaban mucho todas las denuncias de corrupción en las Fuerzas Armadas, todas las denuncias de violencia en las calles, porque la criminalidad en Venezuela muy rápidamente se duplicó y se triplicó. Ya cuando a nosotros nos cerraron, la criminalidad era más del triple de lo que era cuando Chávez llegó al poder. Pero era amenaza, un estilo muy militaresco. ¿Lo acusaron de golpista, de hecho? No, él lo decía. A mí nunca me lo dijo directamente. Pero sí, él tenía esa costumbre de acusar a la gente, pero después uno le decía, bueno, vamos a los tribunales. Y él los controlaba, porque todos los jueces eran jueces temporales, de manera que él podía quitarlos o ponerlos cuando quisiera. Pero nunca lo hacía. Era simplemente ese lenguaje de amenaza, de tratar de desacreditar a los medios. ¿Quién le hacía llegar estos mensajes, doctor? ¿Cómo se los hacían llegar? Bueno, él directamente una vez me amenazó y me recomendó que comprar un carro blindado, eso lo recuerdo muy claramente. Y luego a los periodistas los agredían continuamente, tanto que Chávez tendría un año en el poder cuando nosotros tuvimos que ir al sistema interamericano de derechos humanos por las agresiones a los periodistas. Para que se hagan una idea, cuando nosotros llevábamos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, había siete periodistas agredidos. Cuando el caso terminó, en diciembre del 2006, ya había más de 150 periodistas agredidos y había medidas de protección para más de 3 mil trabajadores en RCTV. ¿Con quiénes compartía la preocupación de lo que veía venir? Con los colegas, bueno, con todos los trabajadores, en primer lugar. Siempre les decíamos que está pasando esto y queríamos que la gente estuviera consciente de que había mucha censura y mucho deseo de reprimir, pero yo no quería que ellos se inhibieran ni se autocensuraran. Entonces, mucho del esfuerzo era reasegurar a la gente para que no se autocensurara, sino para que expresara su opinión libremente. Con los accionistas también mucho y con los colegas. Nosotros con la dirigencia política. La dirigencia política en Venezuela fue particularmente ciega. O sea, cuando viene el cierre de Radio Caracas Televisión, más de 80% del país rechazaba el cierre. Y sin embargo, los líderes de los partidos tradicionales se quedaron callados la boca. Lo mismo que los empresarios tradicionales. Y ese es el punto de inflexión de la dictadura chavista. O sea, al él acabar con Radio Caracas Televisión, los demás se sometieron, se autocensuraron o se pusieron a la disposición del gobierno. Y ahí hay un punto de inflexión muy importante. Después cierra 34 estaciones de radio, con lo cual termina de mandar el mensaje. Pero uno hablaba con todos los actores de la vida pública, porque lo que estaba ocurriendo en Venezuela era visible. O sea, en Venezuela no es que llegó la dictadura de un solo golpe. No, eso empieza primero con las azonadas golpistas del año 92, en donde ya uno ve la vocación homicida de muchos de los actores de esos golpes militares. Uno ve el irrespeto total por las instituciones, por la democracia, por la libertad de expresión. Y luego, una vez que llega el gobierno, no ha pasado un año cuando ya es evidente que otro de los puntos claves de la democracia, que es la ética, es la decencia, en la conducción de los asuntos públicos, es marginada. Chávez empieza a encargar a militares de su confianza, de programas sociales, entre comillas, que disponían de centenares de millones de dólares y no rendían cuenta. Y ya en menos de dos años ya era obvia la corrupción generalizada que había en todo el gobierno. En ese contexto, y además hablando de violencia en todos los sentidos, doctor Granier, ¿tuvo miedo? Miedo tiene cualquier persona que vive en Venezuela con uso de razón. O sea, desde que uno abre el ojo, uno está expuesto a la criminalidad. O sea, independientemente de la opinión política, que en el caso mío, pues, tengo mis opiniones muy claras. Pero cualquier ciudadano venezolano, desde que abre el ojo, tiene miedo. Tiene miedo de que lo vayan a matar en la calle, de que lo asalten, de que lo secuestren, de que no consiga leche, de que no consiga pañales, de que no consiga papel toalé, de que no consiga medicina, de que en el hospital no lo atiendan. Pero en ese momento, hace 10 años, que no sé, quiero pensar que no se imaginaba lo que estamos viviendo al día de hoy o lo que están viviendo en Venezuela. No, no, aunque sí había muchas. Por ejemplo, en mi casa y en las casas de otros editores, tiraron bombas, nos amenazaron de muerte. El gobierno, desde muy temprano, tenía pandillas que nos seguían aquí, en Ciudad de México. Cuando yo vine, en el año 2007, a denunciar el cierre y buscando solidaridad, recuerdo que la embajada de Venezuela aquí había organizado unas pandillas que llamaban círculos bolivarianos, que lo persiguían a uno y lo amenazaban y llamaban por teléfono y mandaban. Y justo, me quiero regresar a 10 años, en ese momento que había esas amenazas, entiendo que todos tenían miedo, pero Marcel Granier dice, yo soy periodista y asumo lo mío. ¿Y la familia cómo lo compartía con su esposa y sus hijos? Bueno, con mucha angustia, con mucha angustia, porque ese no era su pleito, por así decirlo. Claro, es terrible, hablaba usted de las familias de los trabajadores, 3 mil que tenía RCTB. Perseguidos, y eso sí era una cosa que a mí me mortificaba mucho. Yo había visto cómo Chávez había perseguido a los trabajadores de la industria petrolera. Ahí Chávez despidió más de 24 mil trabajadores, los persiguió, pero los persiguió físicamente, los persiguió jurídicamente, los persiguió en todos los planos que pudo, sin clemencia, la mayoría tuvieron que irse de Venezuela. O sea, el capital humano, tecnológico, petrolero, gerencial que Venezuela perdió, es una cosa monstruosa. Yo temía que pasara algo parecido con los trabajadores nuestros. Por eso a todos los indemnizamos bien. Sí, pero le dio un golpe a la televisora más antigua del país, que eran ustedes. Doctor, miedo por la familia, temor por los trabajadores. ¿Podía dormir, doctor? Sí, sí podía. Uno tiene que escoger entre el miedo y la dignidad, la decencia. O sea, para mí era más importante, mucho más importante que mi miedo era poder conversar con mis trabajadores en un plano de respeto, que ellos supieran que uno estaba haciendo lo que creía correcto, que uno no estaba negociando con el gobierno. Para mí era muy importante poder visitar a mi mamá y verle la cara y saber que no la estaba haciendo quedar mal, por así decirlo. Qué bueno que nos dice esto de la dignidad, porque usted, como muchos venezolanos que se han exiliado... Yo no estoy exiliado. No, 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 por eso justo. Muchos venezolanos se han exiliado, pero usted no se ha ido. No, no, pero yo tengo, o sea, tengo mi familia allá, o sea, mi madre, mis hermanos, tengo toda la gente que ha trabajado conmigo. O sea, yo tengo casi 50 años en Radio Caracas Televisión, se dice fácil, pero ahí hay gente que yo conozco desde el día que ingresé a Radio Caracas Televisión, gente que me ha acompañado en toda esta lucha, en hacer crecer a la empresa, en las nuevas empresas que iniciamos después. Pues nosotros después hicimos televisión por cable y satélite, hicimos televisión over the top, hicimos televisión por internet. Toda esa gente, yo tengo un compromiso, yo no los voy a dejar. No se va a ir. No. Hasta el último momento va a estar ahí, pese a que la situación... Es que no va a haber último momento, va a haber un cambio. Va a haber un cambio. ¿Y cómo, qué es lo que prevé en un escenario tan complicado para Venezuela? Bueno, en este momento el escenario es pavoroso. Explosivo. Maduro tiene que irse. Puede haber una explosión, porque el gobierno se ha encargado de sembrar mucho odio y de movilizar a su gente, sobre todo estas bandas de militares y paramilitares, con mucha violencia, con mucho odio. Y eso, pues está provocando reacciones parecidas entre la gente que se opone al gobierno. De manera que hay un ambiente muy explosivo, muy explosivo. Puede pasar cualquier cosa. La seguridad está totalmente desbordada. O sea, en Venezuela hay más homicidios que en Ciudad Juárez, que en El Salvador, que en Honduras. El número de homicidios por cada 100 mil habitantes es el más alto del mundo. En Caracas matan a una persona cada 20 minutos. Por ponerle un caso, Caracas es más pequeño que Madrid, que Nueva York. En Madrid del año pasado hubo un poco menos de 50 homicidios. En Nueva York hubo un poco menos de 500. En Venezuela hubo más de 5 mil. Eso le da una idea de... Entonces, la situación de seguridad es explosiva y los organismos de seguridad están totalmente corrompidos y criminalizados. Hay un problema de alimentación, hay un problema de medicina. Yo creo que es indispensable que Maduro se vaya. Que haya un gobierno de transición que restablezca la normalidad en el país. O sea, que devuelva la seguridad y que permita que haya elecciones, que libere a los presos políticos y que restablezca los canales de distribución de comida y medicina. Ojalá eso pudiera ser en el corto plazo. Las redes sociales, hablaba de la transición digital hace un rato y, bueno, de cómo hacen radio por internet. ¿En qué ha contribuido este ciberactivismo o contribuir al cambio de Venezuela? Bueno, es una ventana. Aunque el gobierno controla el ancho de banda y lo manipula mucho y están continuamente amenazando y persiguiendo, hasta los tuiteros los meten presos. Si emiten algo o pierdan algo que al gobierno lo molesta. O sea, si Maduro lee un tuit que le molesta, manda a meter preso al tuitero. Ese es el ambiente que hay. Pero han contribuido mucho porque han sido un drenaje. La gente tiene una manera de expresarse. O sea, hoy en día en la televisión abierta la gente no encuentra opiniones, no encuentra discusión, no encuentra planteamientos, propuestas. Entonces, se ha ido a estos medios digitales que están reemplazando ese vacío inmenso que deja también la prensa escrita. Pensemos que la prensa escrita prácticamente ha desaparecido en Venezuela porque el gobierno controla el papel y no les da papel. Y a los que se los da es a medios que están totalmente entregados a la línea editorial que les mandan desde Cuba. Pero, entonces, lo que queda es eso, es el mundo de lo digital. Muy importante. Y además los jóvenes se identifican mucho con esos medios y saben aprovecharlos mucho mejor. Doctor Marcel Granier, muchísimas gracias por estar aquí. Un honor tenerlo. Igualmente. Muchas gracias. La democracia puede ser un sistema imperfecto, pero es el mejor que conocemos hasta ahora. El caso del doctor Granier es el mejor ejemplo de lo que ocurre bajo los gobiernos dictatoriales como el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que han llevado a los venezolanos a vivir una auténtica tragedia. Esto fue A Quemarrota.